Fernanda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, Fernanda, finalmente, con lo tan anunciado, venimos durante unos cuantos días a anunciar nuestra clínica de fútbol, ¿verdad? Así es, tan pedida por todos los clubes de nuestra ciudad, una capacitación de técnica de fútbol infantil a cargo de Luis, y bueno, y Hugo, que va a estar a cargo de la charla de todo el tema relacionado a personería jurídica, que es tan importante que los clubes cuenten con su personería jurídica y toda la documentación necesaria, porque a la hora de nosotros poder entregar algún subsidio, nos solicitan que tengan todos los trámites al día con respecto a la personería. Así que, ahora, bueno, te dejo a que se presenten ellos, que son los que vienen a dar la charla acá. Justo Gabriel Kunz, director de Deporte de Provincia de Clubes de Barrio, no pudo, no iba a llegar porque estaba en... En Juan, me parece. En Juan, justo en una clínica que se estaba realizando con talento deportivo, y estaba con Melanz, así que no iba a llegar. Y mañana hacemos la parte... Pero lo tenemos a Hugo. Pero lo tenemos a Hugo y a Luis. A Hugo para una cosa, para la parte deportiva está Luis. Hugo, empezamos con usted, si quiere. Bueno, el más joven, empezamos con los más jóvenes. El más joven, por eso empezamos primero con Fernando, ahora con usted. Imagino que no todos los clubes, lamentablemente, están bien con su papelería, ¿no? No, bueno, la realidad es que hay un problema concreto que creo que es algo compartido, por la experiencia que tengo yo, yo, bueno, soy contador público, trabajé siempre en la dirección de personas jurídicas desde el año 80, y la realidad me ha demostrado que, bueno, a medida que va avanzando y esto que es tan dinámico, obviamente, como las personas, la personalidad jurídica es la persona ideal transformada en entidad. Por ende, es tan importante que tenga vigencia formalmente constituida y todo lo demás, como para acceder a todos los beneficios y cumplir con todas las obligaciones que de esa emergen. Pero bueno, por eso yo creo que, porque planteé el tema de compartir a veces los errores y demás. No toda la gente tiene que saber qué es lo que tiene que presentar por un problema lógico de educación, de distancia, esto es la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo estar a 200 kilómetros que a 800 kilómetros. Pero también hubo un problema interno dentro de la dirección, operativo. Lo estoy resaltando yo que básicamente se dio, en los últimos cuatro años de la gestión anterior, en donde se produjo un bache muy grande, en lo que fue la exigencia del cumplimiento de las obligaciones formales de las entidades civiles en general. No hablo solamente de clubes de barrio, de las entidades civiles en general. Un número muy grande. Bueno, ese bache hoy se está achicando, pero a consecuencia de operativos, a consecuencia de relevamientos... ¿Hubo desidia del Estado? No sé si fue desidia, es compartido. Es compartido. Yo sé lo que tengo que hacer. El tema es que por ahí lo hice, quien tenía que resolverlo no lo resolvió. O a la inversa. Lo resolvieron y yo no lo contesté. El tema es que el problema existió y existe. Hoy se reduce. Hoy se reduce. Por el lado de los clubes, uno entiende que muchos clubes de barrio, de ciudades pequeñas como la nuestra, muchas veces el que integra la comisión directiva es un mismo vecino... Pero seguro. ...que pone lo mejor de sí, pero que no necesariamente tiene que saberlo. Pero eso es lo que yo planteo. El tema es salir atrás del escritorio. Yo recorrí la provincia de Buenos Aires, pero como yo hubo otras personas. Lo que pasa es que el paso del tiempo va decantando la actividad. Entonces, hoy es mucho más cómodo estar sentado y recibir la información que salir a brindarla sabiendo a qué lugar hay que ir. Si yo no vengo acá, no voy a conocer un reclubo. En qué condiciones está, con cuánta gente cuenta. Porque es todo un informe ambiental. Entonces, bueno, se instrumentaron mecanismos como para llegar a solucionar todo eso. convenios con los municipios. Y, bueno, ahí entra a jugar un poco el tema político. En lo político, cada uno se maneja de acuerdo a ópticas. Hugo, y este dinero que el Estado brinda a los clubes es también una forma de incentivarlos a poner todos sus papeles en regla, porque si no, no puede recibir. Y la Dirección de Personas Jurídicas tiene un compromiso formal sin violar la ley de posibilitar que hoy lo voy a poner yo hacia de su modo para tomar conocimiento de los que concurran y de los que ustedes difundan en la comunidad. Variantes en beneficio fundamentalmente de los clubes de menores recursos y menor cantidad de población. Me refiero a población como cantidad de socios. Esas medidas son las que hoy posibilitan a que estas entidades puedan acceder a beneficios económicos o de materiales. Y a su vez cumplir con las obligaciones formales de personas jurídicas. Lo va a explicar en un ratito a la gente. Sí, sí, sí. Hoy lo vamos a charlar. Con Luis vamos a hablar un poquito más de la parte deportiva, ¿no? Sí, sí. Luis, ¿es así? Futuro infantil, ¿no? Sí. Primero, buenas tardes a todos y, bueno, la invitación que tenemos aquí con Fernanda y es una obligación nuestra que venimos de parte de la gobernadora y Gabriel Kun, que son los que trabajan junto a nosotros codo a codo. Bueno, apareció esta posibilidad de dar esta clínica de organización y técnica de fútbol infantil y, sí, y, sí, es... Como verás, no tenemos nosotros videos porque le queremos enseñar la base, la base de todo lo que no tienen que hacer de los que están en el fútbol infantil, no lo que tienen que hacer, lo que no deben hacer. Que se hace, lo que no se debe, lamentablemente. Bueno, para eso estamos. Luis, primera pregunta que me sale. Yo me acuerdo hace 25 años en San Antonio de Areco una charla más o menos parecida donde se decía que los chicos menores de 12 años no pueden jugar obligados a ganar, no pueden jugar por puntos y hoy, imagínense, con el paso del tiempo se suma a los padres que no entienden que los chicos tienen que divertirse en lugar de... Los exigen, los gritan para que ganen como si ganar fuese todo cuando en realidad los chicos se tienen que divertir a esa edad. ¿Esto se mantiene así? Se mantiene y en algunos municipios peor. Por ejemplo, yo soy de La Plata, nosotros somos nativos de La Plata. En La Plata hay tres ligas de fútbol infantil que son enormes y mueven 15.000 chicos por fin de semana. Agregale al papá, la mamá o el abuelo hace cerca de 45 a 50.000 personas y hay un problema grave. ¿Cuál es el problema grave? El fútbol infantil sin el papá y la mamá, sin el grupo familiar no existe, pero también hay que reconocer que la mamá y el papá a veces toman actitudes que no son convenientes para los chicos y uno de los temas que estabas hablando vos recién que es de ganar o perder un partido o empatar. El chico no está preparado para eso. Por eso nosotros, los que somos directores técnicos de fútbol infantil y que damos las clínicas, le tenemos que inculcar al delegado y al técnico que el chico tiene que recepcionar las tres posibilidades que hay en el fútbol. que es primero participar, primero divertirse participando y después cuando yo llegue a una edad mayor, mayor a qué hablo, mayor a 12, 13, 14 años, el chico sí, hay algunas circunstancias de partidos de fútbol que ya tiene que participar ganando o perdiendo o empatando. Pero nosotros, los técnicos, los que somos capacitadores, debemos inculcar a todos los chicos y principalmente a los delegados la recepción de ganar o perder un partido. Eso es fundamental. Primero hay que divertirse. Cuando yo plantí esto a gente, delegados y técnicos locales, ellos me decían, pero el otro quiere ganar y el chico si pierde después se desanima, no viene a jugar. Mirá, eso puede ocurrir si vos, como director técnico o como delegado, no sabés llevar la emoción que tiene el chico, participar de la emoción que tiene el chico. Eso es fundamental. Yo, el otro día estuvimos en una charla que fue anecdótico, fue anecdótico. Yo, mañana lo vas a ver, terminamos de hacer la charla y la práctica, la enseñanza de la técnica y después juegan al fútbol los chicos. Entonces, un nenito había perdido y estaba llorando. Entonces, paré la práctica, los reuní a todos y me dice, le digo, ¿ustedes vieron llorar alguna vez a Messi? Le digo yo. Y me saltó un nenito con una rapidez y me dijo, sí lloró en la final que perdimos con Chile. Sí, pero acá no estamos jugando en ninguna final por ninguna copa, fue lo primero que le dije. Mirá vos la reacción de un chiquito, de seis años te estoy hablando, ¿eh? Te estoy hablando, de los chiquitos. Entonces, ellos lo tienen impregnado todo eso, depende de nosotros de los grandes. Claro, y lamentablemente los ejemplos de los grandes en su gran mayoría no son los mejores, ¿no? Exactamente, por eso te dije que el papá y la mamá son fundamentales en el fútbol infantil para llevar adelante todas las actividades, pero emocionalmente a veces no le hacen bien a los chicos. Ahí arranca uno de los principales problemas. Acá tenemos liga, la liga de San Antonio de Areco, juega la comparsita que es el club donde estamos. Han venido gente, obviamente, se viaja constantemente los fines de semana y no solo la parte deportiva muy difícil, sino también la parte económica. Hay que viajar, el riesgo de tener chicos en la ruta. Realmente es valorable lo que hacen muchas veces los clubes pequeños como en este caso el de la comparsita, ¿no? Los clubes tienen núcleos de familia que son los papá y la mamá, la familia de los chicos. En definitiva, creemos lo que estábamos hablando recién. Sí, sí, es valorable porque en realidad nosotros siempre pensamos desde que estamos haciendo los cursos de capacitación que el chico, nosotros no lo queremos en la calle, nosotros queremos que el chico esté dentro del club. Estando adentro del club sabemos que nosotros le vamos a dar una vida sana y vos sabés que es así hoy. Sí, Luis, mañana lo práctico, ¿verdad? Todo lo práctico, todo lo que hablamos hoy en la parte de teoría, mañana se hacemos toda la parte práctica de lo que hablamos hoy y aparte vamos a hacer un trabajo específico de arqueros también. Muchas gracias, Luis. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Gracias. Hugo, también un gusto haberlo conocido. No, al contrario, nos vamos a ver de vuelta. Bueno, Fer, gracias como siempre. Muchas gracias por acercarte.